Un Mercedes ganó una carrera de Fórmula 1 en 2024 y de verdad, creo que si nos decían esto hace una semana, nos hubiéramos reído absolutamente todos, porque solo había una forma de que eso ocurriera, que hubiera caos. George Russell supo pescar en río revuelto de estar en el lugar indicado en el momento indicado para poder conseguir una victoria que nadie, ni siquiera él, ni Toto Wolff, ni Mercedes, ni el mayor fanático de George Russell en el universo hubiera sospechado jamás, en especial en Austria. Y para que eso se diera tuvo que ocurrir algo que eventualmente iba a pasar, que Max Verstappen y Lando Norris, peleando tan fuerte como suelen pelear, se tocaran y ambos quedarán afuera de la carrera o de combate en este caso, porque Max pudo continuar a pesar de que perdió varias posiciones. Pero ya iré un poco más en ese rumbo. Por ahora sigamos con esos que supieron pescar en una carrera alborotada sobre el final en Austria, porque no solamente fue Mercedes el que se vio beneficiado, incluso Ferrari con Carlos Sainz consiguió un podio que en los papeles y por lo que llevábamos viendo después de Mónaco lo que ha sido Ferrari no parecía ni siquiera posible. Pero apareció y se lo encontraron y se llevaron un trofeo a casa. A pesar de que Leclerc, ay Dios, pobre Leclerc, de verdad, después de Mónaco todo fue para abajo, le ha ido terrible, ha tenido mala suerte y este fin de semana en la práctica estuvo bien, pero después empezaron los problemas desde la clasificación para la sprint y de ahí en adelante. La carrera un total desastre e increíblemente casi logra meterse en los puntos. Y otros que supieron aprovechar el caos y sobre todo que dos autos sumen menos puntos fueron los Haas, que terminaron sexto y octavo un negociazo para los Haas, que son el equipo yo creo que de los más difíciles de entender dónde están, porque a veces están bien, a veces están muy mal, entonces no se sabe dónde están. A veces están haciendo locuras como Kevin Magnussen, entonces es difícil saber para qué están realmente los Haas, pero por lo menos en Austria sumaron una buena cantidad de puntos. Y por ahí también Daniel Richardo sumó un par de punticos para Racing Bulls. Ahora vamos al epicentro de todo, la lucha de Max Verstappen y Lando Norris. Venir a decir de quién es la culpa creo que se los voy a dejar a ustedes para que me lo dejen en los comentarios, para que nos digan para usted quién es el más responsable de esa acción. Ya los comisarios claramente tomaron una decisión, la decisión fue penalizar a Max Verstappen por ello, los 10 segundos que le dieron. ¿Tuvieron razón? ¿No tuvieron razón? Déjalo en los comentarios. Ahora, esa es una pelea que obviamente Lando sabe que tiene toda la ventaja después de la parada terrible de Verstappen, culpa del equipo de Pits en Red Bull, que perdió toda la ventaja que tenía y Lando la supo aprovechar. Con llantas nuevas, un auto que sabemos que viene en las últimas carreras siendo mejor que el Red Bull, pero que la gran diferencia ha sido el piloto. Y Verstappen, sabiéndose con un auto inferior, se trató de defender con uñas y dientes, como se supone que iba a ser. Y Lando seguía cometiendo errores y errores y errores chiquitos, pequeños errores, a tal punto que a Lando lo terminan penalizando por límites de pista durante esa lucha con Max Verstappen. Esto después del toque, como 10 segundos después del toque. Porque creo que si esa sanción salía antes, Verstappen se dejaba pasar. Se dejaba pasar más tranquilo porque sabía que tendría solamente que mantenerse a una distancia menor a los 5 segundos y ganaba la carrera tranquilamente. Pero Lando se deja llevar y esto no es nuevo. Lando no sabe manejar ese tipo de cosas a pesar de que lleva muchos años en Fórmula 1. Le sigue faltando ese chip de pelear carreras, de ser un piloto que gana carreras inteligentemente y no solamente con velocidad y garra, sino con un poco más de cabeza fría. Porque sabiendo que todavía faltaban muchas vueltas, Verstappen iba a tener que administrar. Y Lando no supo aprovechar ese momento y trató de hacerlo todo de una, a pelear demasiado agresivos los dos. Y sabiendo que tenía más que perder él que Verstappen, que al final, a pesar de todo lo malo que pasa y no es la primera vez, Verstappen sigue sumando y sigue sacando ventaja en el campeonato. A pesar de que no tenga el mejor auto, no se le den las circunstancias y pasen cosas. Al final termina siendo beneficiado por azares del destino y sumando puntos y sus rivales no. Pero vamos al otro lado de la moneda, que es el compañero de Max Verstappen, Checo Pérez. Y sé que probablemente por esto va a caer mucho hate de los fanáticos, sobre todo mexicanos. Pero es que, ¿qué argumento pueden dar para que Checo Pérez no pueda pasar de un séptimo lugar en cualquier sesión? Y cuando digo cualquier sesión, incluyo prácticas libres, carreras de sprints, clasificaciones, todo. No pasa de un séptimo lugar, que fue el resultado obtenido en el Gran Premio de Austria. La última vez que Checo Pérez obtuvo un mejor resultado que séptimo, fue quinto. Y eso fue en la práctica libre 3 del Gran Premio de Mónaco. Y ya han pasado algunas semanas. Y si tenemos que buscar a Checo Pérez en una posición por lo menos entre los tres primeros, que es más o menos donde debería estar, a pesar de que Red Bull ya no sea tan dominante como antes, toca irnos hasta la Sprint Race de Miami para encontrar a Checo en un top 3. Y pueden decir que es el equipo, que esto es una teoría conspirativa, que no quieren que les vaya bien, que sabotean a Checo. Miren lo que pasó con Max Verstappen, les pasa con ambos. Max Verstappen a nivel piloto es más piloto que Checo Pérez. ¿Les dolerá admitirlo? Sí o no, no sé, no es mi problema, cada quien lo dirá. Pueden dejarlo en los comentarios también. Pero Max es mucho más piloto que Checo Pérez y ese es su lugar en el equipo. Pero Checo tiene que mejorar, porque si el tope en las últimas 4 carreras, 5 carreras en todas las sesiones, ha sido un puesto séptimo, puesto quinto. De verdad, ¿a qué estamos jugando? Y las excusas cada vez quedan más complicadas de justificar, por más que tenga fanáticos recalcitrantes que lo defienden a toda costa. Y otros que andan por un camino de total perdición y que no saben bien qué hacer con su vida, a pesar de todo son Ferrari. Porque aunque sumaron un podio que se encontraron con Carlos Sainz de la nada y gracias a que Verstappen y Norris no estaban, Leclerc, después de Mónaco, se le borró el chip. No volvió a tener un fin de semana decente, viven con mil problemas en el auto de Leclerc, desde la clasificación de la sprint, y todo muy complicado para el monegasco. Y hay algo curioso en la parte de la mitad hacia abajo de la tabla de posiciones en el campeonato de constructores. Y es que sabemos que Aston Martin está en una debacle terrible. O sea, son absurdamente lentos. Y las mejoras, que ya Alonso hasta se canso de decir mejoras, porque no han mejorado nada, de hecho han empeorado, no han funcionado en el equipo. Y son absurdamente lentos, pero se mantienen detrás de los cuatro de adelante, o sea, de lo que es Red Bull, Mercedes, Ferrari y McLaren, se mantienen detrás de ellos como el mejor del resto. Increíblemente. Porque sumaron buenos puntos con ambos pilotos al principio, y sumaron una cantidad importante que los hace tener una diferencia de más de 20 puntos con el persiguidor que Racing Bulls, porque claro, Racing Bulls arrancó muy lento, y empezó a sumar poquitos puntos de a uno, de a dos. Entonces es complicado. Alpine, que lleva un par de buenas carreras sumando puntos, pero suman de a uno, dos, tres puntos. Para que dimensionen esto, Oliverman, en la única carrera que corrió en Ferrari en Arabia para hacer el reemplazo de Carlos Sainz, tiene más puntos que, por ejemplo, Esteban Ocon, y los mismos que Gasly en toda la temporada. Vamos a ver si a Aston Martin este colchón, por así decirlo, que hicieron al principio, les alcanza para resistir por lo menos de aquí hasta la mitad del año o las vacaciones de verano, y no perder la posición con otros equipos que de repente les ocurre un milagro y suman puntos importantes, como por ejemplo los Haas. De pronto ese milagrito se le da a los Racing Bulls en una de estas y también suman puntos importantes y lo sobrepasan en el Mundial de Constructores. Porque esa partecita de ahí también está bastante interesante y preocupante si eres fan de Fernando Alonso o de Aston Martin. Este ha sido un resumen express con un pequeño análisis de lo que fue el Gran Premio de Austria. Pero quiero saber a ti qué te pareció la carrera, cómo te pareció la carrera de sprint y esta seguidilla de carreras que está teniendo la Fórmula 1. Y también, obviamente, si no lo hiciste ya, déjanos tu comentario sobre lo que ocurre entre Max Verstappen y Nalando Norris, cuál es tu percepción al respecto. No olvides seguirnos, darle like, compartir y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!